Hola amigos de youtube soy Sasuke Sarubi y hoy voy a hacer un gameplay de un juego que me gusta bastante que se llama Dead Trigger pues el juego es tipo Call of Duty a mí me gusta mucho y primero voy a hacer una serie donde voy a jugar todas las arenas como ven en la de Haunted Graveyard soy el mejor soy el mejor soy el mejor de todas éstas y voy a empezar por ésta después ésta al último la de Stadium of Dead y después Bloody Christmas vamos a empezar como saben acá en México ya empezó la escuela y he estado viendo cómo está la onda ya estoy en tercero y a mi manera de ver creo que si va a estar un poco difícil le voy a voy a tener que estudiar bastante por lo de los exámenes y eso además de que tengo una maestra español bastante estricta como ven tengo aquí pues una escopeta este gameplay no creo que dure mucho ya que puse en esta arena no soy muy bueno me van a matar al el principio me va como un poco lento y no sé por qué oh shit yo creo me va lento porque estoy grabando rápido rápido y weso eso eso a fuck como ven ya voy a morir no puede ser voy a morir no, muévete, muévete, muévete mi perro se acercó creo que en esta parte haré un corte porque mi perro pues últimamente les está gustando joderme los videos y se me acercó mientras estaba grabando y me tapó la pantalla de light mi perro es como bipolar o sea, se quiere meter al cuarto y después se quiere salir vámonos con esto siento sueño no me gusta para nada levantarme temprano si no comento mucho es porque pues este juego de acción no deja hablar tanto como Minecraft que es un juego más tranquilo Minecraft vámonos con la escopeta bien, aquí parece que se puede comprar más cosas wow, sobreviví de la primera oleada nunca pasó de la primera oleada bien suscriptores me están dando suerte lo más seguro es que en esta muera ya que pues tengo poca vida qué malo puntería tengo bueno, pues he muerto el video de Minecraft el sexto episodio lo subiré después de este no sé cuándo sube este video hoy es martes cuando lo estoy grabando probablemente lo sube el miércoles o jueves y el episodio de Minecraft quizás esté el sábado o domingo vemos cuánto ganamos bien soy nivel 7 no, no soy un nivel muy alto bien amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado el video comenten, suscríbanse denle like y por favor compartan para que mi canal sea más visto y los veo en un siguiente video y los veo en un segundo video